Que hay gente Chuls, bienvenidos a este nuevo video en un nuevo set up muy amplio y suculento, si la verdad es que esta increíble, pero primero para decirles de que este, este es un primer video informativo, para poder decirles que me han estado reventando los mensajes diciendo que vas a conciertos así, que te hacen esos vlogs bien chevere, sabes si Indochina va a venir a Perú, tu sabes que yo soy el Chuls y voy a conciertos y todo, si es que viene Indochina a Perú vamos a ir a bloguearlo, porque es aquí donde me encuentro, haciendo un video informativo para ustedes, para poder estar informándoles sobre lo que va a ser si Indochina va a venir a Perú, voy a enseñar una parte de la investigación, todo lo que me han hecho en Facebook, que encontré un evento que se llama Indochina en Perú y yo dije, oh Dios mío va a venir a Perú, dije oh, pero no, no, no yo leí más abajo en la descripción y me dijeron esto solamente es un evento para poder decirles si hay un inversionista que pueda traer Indochina a Perú el fin del evento era hacer de que este contenido se haga viral, o sea el contenido de Indochina, hacer un alza, una voz para que existan personas que puedan traer a Indochina a Perú, ya que ha sido un hit mundial y realmente ha sido unos grandes artistas que han demostrado que también han venido a Perú y la gente está preguntando si va a volver a venir porque la verdad es que a sus años no dejan de ser algo muy importante en la música peruana ya que tuvo mucho éxito en las radios y emisoras de esos tiempos lo mismo hicieron con Bruno Mars cuando se presentó dijeron de que si, que iba a venir que no se sabía, pero hicieron un alza o se hizo viral, bueno, Bruno Mars va a venir a Perú y obviamente gente chulz vamos a estar presente o grabando el concierto para todos ustedes obviamente para darle el mejor contenido a ustedes porque son la gente chulz, la familia bien chévere no sabes quién es Indochina y estás aquí en este video diciendo, oh, quién es Indochina yo te vas a recordar con una canción como es Indochina en sí y también te voy a hacer de que te tengas las ganas de poder ir porque la verdad es que la música de los 80 son lo máximo escuchemos un poco de Indochina mientras el chulz hace un baile sensual, es esta canción esa fue, esa canción si quieren buscarlo se llama CM, así la buscas ahora nos vamos con Canary Bay así que empecemos bueno gente chulz, como les digo he estado investigando sobre Indochina y parece que sí va a venir según las emisoras que se han estado dando el concierto creo que se va a dar entre noviembre y octubre, pero desde aquí el canal de chulz, mientras es una investigación bien sabrosa nos hemos dado cuenta de que sí Indochina va a venir a Perú así que gente chulz, no se sientan muy tristes porque a sus padres que escucharon esto y fue un éxito, díganles y díganles papá va a venir Indochina a Perú, vamos llévame, porque créeme que te va a gustar en serio que es una de las bandas que a mi gusto son buenísimas de verdad, vamos a subir esos vamos a llegar a mil, vamos a muchas cosas más y pues bueno, nos vamos en otro video tal vez en un concerto, tal vez en un vlog no sé lo que sea, pero ahí nos veremos juntos, para reirnos un poco más chao gente chulz, y nos vemos en otro video chao Hit a wall, right now I need a miracle Hurry up now, I need a miracle